Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Néstor Iván, fundador del equipo de Iván Fin. Durante el día de hoy se encuentra conmigo mi hermana Yaritza. Hola. ¿Yaritza qué es lo que vamos a hacer hoy? Mis 40 años. Pues, y yo voy para 45, así que 40 y 45. Así que eso es lo que hay. Pues también aprovecho para decirte que si no estás suscrito al canal, te puedes suscribir aquí abajo. Y si activas la campanita, te enteras de todo, porque toda la semana hay contenido nuevo. Pues todo eso lo veremos después de qué, de qué? De la intro. ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos llegado al final, gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado, gracias a Yarisa, que estuvo con mi novedad durante este día, y como lo contaste Yarisa espectacular, que bien, que guay, que guay, pues nos veremos pronto en el siguiente vídeo.